A la pista número uno de serie final del saludo de los equipos Baja Calimón, los equipos Baja Calimón, el equipo de la campanita de la campanita de la campanita de Cácero Gracias. 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 ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Abre, abre. 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 ¡Bien, bien, niño! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No está grabando, niño! ¡Bien! ¡Lleva, niño! ¡Bien, niño! ¡Llévalo! ¡Bien! ¡Lleva, niño! ¡Gracias! 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 ¡Girl! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Achón! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Vale! ¡Flex! ¡Ale! ¡Ve para la zona! ¡Ve! ¡Bien! 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 ¡Alto! ¡Ale, abismo! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chop! ¡Muy bien! ¡Millo, hacia acá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo ahí! ¡Listo! ¡Vale! ¡Vale! Por favor, todas las personas que están dentro de la área de la competencia, no sean el chiquito sin la salud.